Continuamos con la información y dos nuevos actos de corrupción fueron denunciados, ambos casos por tráfico de influencias en beneficio de plazas en E-Salud y La Direza. Nuevamente salen a la luz más casos de corrupción resumidos en tráfico de influencias para beneficiar a determinadas personas con plazas tanto en E-Salud como en la Dirección Regional de Salud. Ahora el tercer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios a cargo del doctor Eber Zapata solicitó la detención preliminar por un periodo de seis meses a Lisset Lara Uncihuay y a Carlos Martínez Monge. Todas aquellas personas que trabajan para el Estado y adicionalmente a eso pretenden lucrar de una manera completamente ilegal a sabiendas de que ellos persiguen una remuneración del Estado para cumplir un rol y una función. El primer caso se trata de cobros para favorecer a una plaza de enfermera de salud en el cual se encuentra involucrada Lisset Lara Uncihuay, persona que habría solicitado 19 mil nuevos soles a la denunciante para beneficiarla con un puesto de trabajo, hecho que de inmediato fue analizado por el defensor del pueblo Adolfo Ibarra. Lo que está ocurriendo es, si hago un análisis de esto, lo que está pasando ahora es que los ciudadanos ya están empezando a perder el miedo y están empezando a denunciar a aquellos malos funcionarios que están cayendo en estos temas ligados con la corrupción. Mientras que en el caso de Carlos Martínez Monge, este personaje habría asegurado a la denunciante que tenía conocidos en la Dirección Regional de Salud y el Gobierno Regional, mencionando al gerente de Desarrollo Económico Aldrin Zárate Bernoui y al director adjunto de la Iresa, Fernando Orihuela, quien al enterarse de este hecho mencionó no conocer al denunciado, afirmando a la vez que ya ha rendido su declaración sobre este tema. Podría decir, para no interrumpir o interposer las labores de la Fiscalía Anticorrupción, lógicamente tengo que hablar de talleres generales. En ese sentido, repito, los funcionarios del Gobierno Regional han procedido a hacer la denuncia correspondiente sobre un tema en el cual había un señor que haciéndose pasar pretendía hacer el delito de tráfico de influencias y en ese sentido ya nosotros hemos colaborado con la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, Lisette Lara Uncihuay y Carlos Martínez Monge ya se encuentran en custodia de la Fiscalía Anticorrupción y en 24 horas el Juzgado de Investigación Preparatoria determinará su internamiento al penal de Huamancaca, Chico.